Preparémonos las respuestas para el estudio de la atalaya. ¿De acuerdo? Yo quiero dar una. Y yo. OK. ¿Y qué quieres decir? Ah, pues no sé. Bueno, puedes decir lo primero que se te ocurra. O puedes prepararte. ¿Qué prefieres? ¿Esto? ¿O este otro? A mí me gusta este. ¡Claro! Como tu mamá te quiere, se esfuerza por hacerte una comida bien rica. Pues tú igual. Como quieres a Jehová, deseas darle lo mejor. Por eso tienes que preparar bien tu comentario. ¿Y cómo? Primero, tienes que usar buenos ingredientes. Preparemos un comentario breve. Primer paso. ¿Cuál es la pregunta? Segundo, busca la respuesta en el párrafo. Tercero, haz algún apunte. Y después, ensaya. Con esto ya estás listo. Sofía, tú puedes hacer un comentario con tus palabras. ¿Y si no me dan el comentario? Preparemos dos o tres respuestas, por si acaso. ¿Y si no me ven ninguna vez? Me rindo. No, no te rindas. Todos sabrán que te has esforzado mucho. Lo sabrás tú, los hermanos y Jehová. ¡Ah! ¡Qué bien huele! ¿Vamos a comer? Gracias por ver el video